Hola chicos, este video es para que veamos un ejemplo de balanceo redox por medio del método del guión electrón, pero ahora, a diferencia del video anterior, en medio básico. Para eso vamos a hacer un pequeño repaso respecto de qué son las reacciones redox. Son reacciones básicamente donde hay un cambio en el estado de oxidación de algunas especies por transferencia electrónica. Algún átomo va a aumentar su estado de oxidación y vamos a decir que se oxida, mientras que va a haber también algún átomo que disminuye su estado de oxidación y vamos a decir entonces que se reduce. Y básicamente redox es una sigla que justamente combina los dos procesos, la oxidación con la reducción. Los estados de oxidación son cargas eléctricas hipotéticas que se asignan a los átomos unidos en alguna sustancia si todos sus enlaces fueran iónicos. Es decir, es una carga en el sentido de que puede tener un valor más 1, más 2, menos 4, menos 3, menos 2. Es una carga, pero es una carga que en algunos ejemplos es hipotética, porque es la carga que tendría el átomo si se enlazara con todos los enlaces que tiene, pero de manera iónica. Existe una serie de reglitas que permiten básicamente asignar los estados de oxidación. Ustedes tienen en la guía una guía de básicamente cómo asignar los valores, dependiendo de si es un átomo unido a sí mismo, si tenés un ión que es monoatómico, en el caso del oxígeno y del hidrógeno, qué valores suelen tener. Y es necesario que esas reglas las tengan muy en claro, porque obviamente a medida que avancemos en la resolución del problema, vamos a tener que asignar los estados de oxidación, y lo vamos a hacer sin volver a mencionar cada regla, sino simplemente nombrándolas. Por lo tanto deben conocer y repasar dichas reglas. Una que hay que tener en cuenta, muy importante, es que si uno suma los estados de oxidación en una especie que uno analiza, la suma de todos los estados de oxidación tiene que coincidir con la carga de esa especie. Si es una especie neutra, de carga cero, la suma de los estados de oxidación tiene que dar cero. Si es una especie iónica, por ejemplo un oxoanión o un ión metálico, la suma de los estados de oxidación coincidirá con la carga que tenga el ión. Esa regla la vamos a usar todo el tiempo. Otra que va a aparecer en algunos casos es que los átomos iguales, cuando están unidos entre sí, llevan estado de oxidación cero, caso del oxígeno en el oxígeno 2, por ejemplo. Y otra que va a aparecer también mucho en los ejercicios de ión electrón, es cuando uno tiene iones monoatómicos, es decir, iones formados por un único átomo, ahí el estado de oxidación coincide con la carga. Veremos si en el ejemplo nuestro aparecen este tipo de reglas. Vamos a nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo, tenemos esta reacción. Esta reacción nada más tiene escrita las especies que van a involucrar un cambio de estado de oxidación. A medida que vamos haciendo el balanceo, vamos a ver que va a ser necesario quizás agregar agua, agregar oxidrilos, o si estuviéramos balanceando en medio ácido, agregar protones. Este, entre comillas, enunciado, es el enunciado básico con únicamente las especies. Y hagan de cuenta que esta reacción que está acá escrita, viene acompañada con la aclaración de que hay que balancear en medio básico. Bien, lo primero que tenemos que hacer cuando uno quiere balancear usando el método de ión electrón, es determinar los estados de oxidación de todas las especies que estén escritas en el enunciado, en la reacción. Así que nosotros vamos a ver ahora nuestra ecuación química y vamos a ir poniendo los estados de oxidación de cada especie involucrada, de manera de poder luego detectar quién se oxide y quién se reduce. Bueno, vamos a empezar por ahí con el oxígeno, que aparece en varios compuestos. El oxígeno, salvo que esté unido a sí mismo, usa siempre el estado de oxidación menos 2. En estos compuestos que tenemos acá, por ejemplo, un oxanión como el permanganato, o otro oxanión como el nitrato, o el dióxido de manganeso, el oxígeno no está unido a sí mismo. Así que en todos estos compuestos, el oxígeno usa efectivamente el estado de oxidación menos 2. No cambia de valor el oxígeno en esta reacción en particular. Vamos a ver ahora también el hidrógeno. El hidrógeno tiene un comportamiento bastante predecible. Generalmente, cuando está combinado con metales, se usa un estado de oxidación menos 1, pero lo más común es que esté combinado con no metales y ahí usa estado de oxidación más 1, que es el caso del hidrógeno que aparece en esta ecuación en el amoníaco. Efectivamente, está unido un no metal al nitrógeno, así que le corresponde el estado de oxidación más 1. Bien, vamos ahora a ver las otras sustancias. Vamos a empezar con el manganeso que aparece en el reactivo. Tiene estado de oxidación más 7. ¿Cómo hacemos para calcular el estado de oxidación del manganeso en esa especie? Bueno, usando la reglita de que las sumas tiene que dar la carga. Esa primera especie tiene carga menos 1. Es per manganato, es un oxoanión. De carga menos 1 está bien aclarada la carga en la fórmula. Por lo tanto, si yo sumo el estado de oxidación del manganeso con el de los 4 oxígenos, me tiene que dar menos 1. Como cada oxígeno es menos 2, eso en total te da menos 8. Hay 4 oxígenos, te da menos 8. Entonces, la única manera de que la suma termine dando menos 1 es que efectivamente el manganeso sea más 7. Este procedimiento de fijarse la carga y ver que la suma de los estados de oxidación coincida con ese valor, lo vamos a aplicar en las restantes sustancias. El siguiente, entonces, que vamos a determinar es el nitrógeno en el amoníaco. Ahí el amoníaco, bien claramente, no tiene puesta ninguna carga. De hecho, es una sustancia covalente. Así que la suma tiene que dar 0. Tenemos 3 hidrógenos, cada uno de los cuales tiene estado de oxidación más 1. Así que los 3 hidrógenos en total da más 3. Para que esto dé 0, el nitrógeno sí o sí tiene que ser menos 3. El nitrógeno del anión nitrato, del producto. Acá, esto otra vez es un anión, así que la suma me tiene que dar la carga de este anión, que es menos 1. Hay 3 oxígenos, cada uno de los cuales es menos 2. Eso en total da menos 6. Para que la suma dé finalmente menos 1, si uno está en menos 6 y tiene que dar menos 1, el nitrógeno, entonces, tiene que ser más 5. Y finalmente, el manganeso. Este otra vez es una sustancia que está puesto el catión con el anión, de manera de que la carga total ahí es 0. Así que la suma de estados de oxidación ahí tiene que dar 0. Tengo 2 oxígenos, cada uno de los cuales es menos 2. Eso me da en total menos 4. Para que la suma dé 0, el manganeso tiene que estar usando estado de oxidación más 4. Entonces, moraleja de esto. Asignen el oxígeno, asignen el hidrógeno, que son elementos que podemos asignar bastante rápidamente su estado de oxidación. Y luego pueden calcular el restante, el que falte, el manganeso o el nitrógeno, en nuestro ejemplo, viendo que la suma dé igual a la carga. Y si es una sustancia como el amoníaco, que no tiene carga, o un compuesto iónico, pero que está bien balanceado el catión con el anión, como el dióxido de manganeso, y no tiene puesto ninguna carga, ahí la suma tiene que dar 0. En cambio, si la especie tiene indicada la carga, caso del nitrato o del permanganato, entonces ahí la suma tiene que dar esa carga. Menos 1, menos 2, más 2, la que sea. Tenemos asignados entonces todos los estados de oxidación de los elementos involucrados. Con los estados de oxidación ya asignados, podemos entonces pasar al segundo paso del método, que es identificar quién se reduce y quién se oxida, y luego separar las semirreacciones. Volvamos entonces a nuestra reacción y vamos a ver quién disminuye su estado de oxidación y quién aumenta su estado de oxidación. Bueno, encontramos que el nitrógeno es el que aumenta, pasa de menos 3 en el reactivo amoníaco a más 5 en el producto nitrato. Aumentó su estado de oxidación. Eso significa que el nitrógeno es quien se oxida. ¿Y quién es el que se reduce? ¿Quién disminuye? Si alguien aumenta es porque alguien disminuye. De hecho, eso es una reacción redox, justamente. El manganeso es el que disminuyó su estado de oxidación, pasó de más 7 a más 4, y por lo tanto se redujo. Por lo tanto, si queremos ahora separar las semirreacciones, volvemos a nuestra ecuación y ponemos por un lado la hemirreacción, o sea, la mitad de la reacción correspondiente a la oxidación, que es la que experimenta el nitrógeno amoníaco, que se transforma en nitrato, y la hemirreacción de reducción, que es la que experimenta el manganeso, que inicia como permanganato y termina como dióxido de manganeso. Ahí tenemos las dos semirreacciones por separado. Asignamos los estados de oxidación, en realidad ya los teníamos asignados, simplemente los copio para tenerlos presentes, y vamos entonces ahora al tercer paso. El tercer paso es balancear las semirreacciones, y esto se va a hacer en varios pasos distintos. Para empezar, vamos a balancear el elemento que cambia de estado de oxidación, el nitrógeno y el manganeso. Por ejemplo, en la hemirreacción de oxidación, uno ve que hay un nitrógeno en el reactivo, y también un nitrógeno en el producto. Ahí el nitrógeno ya está balanceado. En la hemirreacción de reducción hay un manganeso en el reactivo, un manganeso en el producto. También está balanceado. En este ejemplo en particular, la verdad es que no es necesario agregar nada, porque hay un átomo de cada uno de los elementos que cambia de estado de oxidación. Después vamos a balancear el oxígeno y el hidrógeno. En el primer paso, muy importante, balancear quien cambia. El nitrógeno en la oxidación y el manganeso en la reducción. Bien, tenemos balanceado el elemento que cambia. Segundo paso, vamos a, de acuerdo al estado de oxidación de cada lado, que haya, agregar electrones donde corresponda. Es decir, dependiendo de qué estado de oxidación tiene el elemento que cambia, ver cuántos electrones tenemos que agregar de cada lado. Por ejemplo, si se fijan en el nitrógeno, en la hemirreacción de oxidación, verán que de un lado tiene estado de oxidación menos 3, y del otro lado tiene estado de oxidación más 5. Los electrones cuentan como, de hecho son partículas que tienen una carga negativa. ¿Dónde deberíamos agregar electrones para que, entre comillas, estos valores de estado de oxidación se igualen, se empaten? Como los electrones tienen carga negativa, va a ser necesario ponerlos, básicamente, ¿dónde? O falten cargas negativas o sobren positivas. Entonces, por ejemplo, en el caso de la hemirreacción de oxidación, si yo pusiera electrones del lado de los reactivos, entre comillas, empeoraría el problema, porque el menos 3 del nitrógeno, si yo encima le agrego cargas negativas por electrones, se me iría cada vez más negativos y se me alejaría del más 5, que tiene el nitrógeno en el producto. Por lo tanto, en la hemirreacción de oxidación, y siempre va a ocurrir esto, va a ser necesario poner los electrones del lado de los productos. ¿Cuánto? Si yo quiero que el menos 3 y el más 5 empaten, voy a tener que poner varios electrones. Si pongo un electrón, el más 5, básicamente, me terminaría en más 4, con dos electrones más 3. Así, agregando electrones, para llegar a menos 3, que es lo que tiene el nitrógeno en el reactivo, termino teniendo que poner 8 electrones del lado de los productos. De esa manera, el más 5 del nitrógeno con los 8 electrones, me da efectivamente el menos 3 del nitrógeno en el amoníaco. Entonces, la clave es poner los electrones donde sea necesario para que, entre comillas, se igualen estos estados de oxidación que cambiaron. En la hemirreacción de reducción, vamos a tener que poner 3 electrones del lado de los reactivos. Acá va a ser necesario ponerlo del lado de los reactivos siempre. Siempre en la oxidación que dan del lado de los productos, y siempre en la hemirreacción de reducción del lado de los reactivos. ¿Y por qué 3? Porque el manganeso en el reactivo tiene estado de oxidación más 7. Con 3 electrones, más 6, más 5, más 4, me queda igual que el manganeso del producto, del dióxido de manganeso. Ahí tenemos, entonces, cumplido el paso del agregado de los electrones. Como verán, puede ocurrir que coincidan o puede ocurrir que queden diferentes. Acá nos quedaron completamente diferentes el número de electrones de cada lado. Bien, resumimos un poco. Dejo espacio para después poder ir agregando, porque ahora vamos a tener que ir balanceando todo lo demás. Así que achiqueé un poco la letra. Vamos al siguiente paso. Ya balanceamos el estado de oxidación. Ahora vamos a tener que balancear las cargas de cada hemirreacción. Esto es donde depende del medio en el cual se ocurra la reacción. Si fuera en medio ácido, se balancearía la carga agregando protones, porque es la especie que predomina en el medio ácido. En cambio, en medio básico, que es el ejemplo que estamos haciendo ahora, vamos a tener que balancear la carga agregando oxidrilos, porque en el equilibrio del agua, que lo van a ver en ácido base, en el caso de tener medio básico, predomina la especie de oxidrilo. Esta es la escala de pH, y nosotros estamos del lado alcalino o básico, ahí predomina la especie de oxidrilos. Si estuviéramos en medio ácido, como en el otro video, ahí se tendría que balancear usando protones. Bien, entonces vamos a agregar oxidrilos donde sea necesario para que queden balanceadas las cargas. De vuelta, los oxidrilos acá también son negativos, así que vamos a tener que agregarlos donde falten cargas negativas o donde sobren positivas. Fíjense en mi reacción de oxidación. Tenemos, del lado de los reactivos, carga cero por ahora. Del lado de los productos, tenemos en total nueve cargas negativas, ocho electrones y el nitrato. Para poder balancear, vamos a tener que poner los oxidrilos del lado de los reactivos. Y en total vamos a tener que poner nueve oxidrilos, porque tenemos nueve cargas negativas de un lado, cero del otro, la única forma es poner nueve negativas de cada lado. Es decir, nueve oxidrilos sumados al amoníaco en mi reacción de oxidación. En la de reducción va a pasar al revés. Tenemos cuatro cargas negativas en los reactivos, tres electrones más la del permanganato, y cero en la de los productos. Así que, para balancear en menos cuatro, vamos a tener que agregar ahora cuatro oxidrilos del lado de los productos. Y ahí tenemos entonces balanceada la carga. Bien. Cumplimos el tercer pasito. Vamos al cuarto. Vamos a balancear ahora los oxígenos y los hidrógenos, agregando la otra especie presente en este sistema, que es el agua, porque estaba ocurriendo en solución acuosa. Así que vamos a tener que agregar aguas donde falten oxígenos o hidrógenos. Y lo piola es, si uno hizo bien los pasos, cuando agrega las aguas, balancea tanto los hidrógenos como los oxígenos. Fijémonos la emirreacción de oxidación. Tenemos en los reactivos nueve oxígenos, provenientes de los oxidrilos que hay ahí. Tenemos del lado de los productos nada más tres oxígenos, presentes en el anión nitrato. Nueve oxígenos de un lado, tres del otro. Para balancear voy a tener que agregar seis oxígenos del lado de los productos. Eso se va a lograr agregando seis aguas del lado de los productos. ¿Sí? Si agregamos seis aguas, también tiene que haber balanceado el hidrógeno. Y fijémonos, en productos tenemos seis moléculas de agua, por lo tanto, seis por dos, doce hidrógenos. Fijémonos, del lado de los reactivos tenemos nueve hidrógenos en los nueve oxidrilos, más tres hidrógenos en el amoníaco. Nueve más trece, doce hidrógenos también en los reactivos. Así que la emirreacción de oxidación quedó completamente balanceada con esas seis aguas. Veamos ahora la de reducción. En la de reducción tenemos cuatro oxígenos en los reactivos y tenemos en total seis oxígenos en los productos. Dos en el dióxido de manganeso y cuatro en los cuatro oxidrilos. De hidrógeno tenemos cuatro. Bien, ¿cuántas aguas hay que agregar? Y básicamente me faltan dos oxígenos del lado de los reactivos, así que agregaremos dos aguas. Con eso también te hay que quedar balanceados los hidrógenos. Y efectivamente pasa eso porque con dos aguas tenés dos por dos, cuatro hidrógenos. Los mismos cuatro hidrógenos que tenés en los cuatro oxidrilos de los productos. Con las dos aguas entonces la emirreacción de reducción quedó completamente balanceada. Hemos cumplido entonces todos los pasos para balancear las emirreacciones. Podemos pasar entonces al cuarto paso del método que es básicamente sumar las dos emirreacciones. Ahora hay que tener un cuidado, no es simplemente sumar. Uno tiene que chequear y verificar y hacer lo necesario para que los electrones que se producen en la emirreacción de oxidación sea el mismo número que los que se consumen en la emirreacción de reducción. La reacción reduce es una reacción que ocurre de esta manera, encadenado. Los electrones que se liberan en una de las emirreacciones son los mismos que se consumen en la otra, por lo cual el número tiene que ser el mismo. No pueden sobrar ni faltar electrones. Entonces, si yo sumo simplemente las emirreacciones, por ahí eso no ocurre. Entonces, en el caso de que no ocurra, habrá que multiplicar de manera de que obtengas el mínimo con un múltiplo y entonces los electrones coincidan en número. Vamos bien al ejemplo y se va a entender. Si yo sumara esto así como está, la de mi reacción de oxidación me dice que se liberan ocho electrones, pero la de reducción nada más me dice que se consumen tres. Quedarían cinco electrones que básicamente quedan libres. Eso nunca ocurre. Entonces, lo que tengo que hacer es multiplicar las ecuaciones de manera de que al multiplicar una o al multiplicar la otra o al multiplicar las dos, el número de electrones coincida. Supónganse que la de arriba liberara seis electrones, en vez de ocho liberara seis. Multiplicando por dos la de abajo, la de reducción, dos por tres me daría que se consumirían también seis electrones. Entonces, si la de arriba liberara seis, la de abajo la multiplicaría toda, toda por dos y se me soluciona el problema. Obviamente, eso no ocurre aquí, porque aquí la de arriba básicamente libera ocho. Ocho y tres. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? ¿Dónde se juntan estos números? Se juntan en veinticuatro. Si yo multiplico la de mi reacción de oxidación, la de arriba, por tres, tres por ocho, me da veinticuatro. Libera veinticuatro electrones. Y si la de abajo la multiplico por ocho, ocho por tres, en el caso de la de abajo, también da veinticuatro electrones. Es uno de estos casos donde si uno cruza los factores, se iguala el número de electrones. De hecho, eso siempre pasa. Uno puede cruzar los factores e igualar, o si no, buscar básicamente el mínimo común múltiplo. De cualquiera de las dos maneras funciona. Entonces, la de arriba la voy a tener que multiplicar por tres. Toda, toda por tres, para que libere veinticuatro electrones. La de abajo la voy a tener que multiplicar toda, toda por ocho, para que consuma veinticuatro electrones. Y de esa manera poder sumarlas. Entonces, ¿sí? Esto es lo que estuvimos hablando recién. Bien, vamos a llevar a veinticuatro. La de arriba por tres. ¿Sí? La de abajo por ocho. Si hago eso, los electrones se van a simplificar, entre comillas. Ojo, hay que multiplicar todo, ¿eh? Así que los oxidrilos, los nitratos, las aguas, todo. Multiplico por tres la de arriba, me queda así. Veintisiete, tres, tres, veinticuatro y dieciocho, ¿sí? Fíjense cómo era previamente. Y básicamente es como hacer una propiedad distributiva. Me queda así. La de abajo la multipliqué por ocho. Por eso me quedó dieciséis, veinticuatro, ocho, ocho, treinta y dos. ¿Sí? Mírenla cómo estaba antes. ¿Sí? Esos coeficientes. Y miren cómo están ahora. Bien, una vez que uno las multiplicó y que el número de electrones coincide, ahora sí podemos pasar a sumar las dos semirreacciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y cuando sumemos, si queda alguna especie repetida, veremos de simplificar. Pueden quedar repetidos protones en el caso de balancear en medio ácido, oxidrilos en el caso de balancear en medio básico, que es lo que va a ocurrir ahora, y agua. También podría quedar repetido alguna otra cosa. Pero por lo general lo típico es el agua y las dos especies típicas de su equilibrio. Bien, sumemos, ¿sí? Sumemos, sumemos todo, 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 todo. En primer lugar, fíjense, sumé todos los reactivos, los puse del lado de los reactivos, por supuesto, y sumé todos los productos. Lo primero que uno debería chequear es que se cancelen, se simplifiquen los electrones. De hecho, cuando uno multiplicó era para lograr eso. Así que se tiene que poder simplificar los electrones. Las restantes especies habrá que ver. En nuestro ejemplo vamos a poder simplificar varias cosas. Pero los electrones efectivamente sí. 24 de un lado, 24 del otro, se simplifican sin problema. La otra cosa que están repetidas también son los oxidrilos y las aguas. Bueno, vamos a simplificar las que hagan falta, ¿sí? Por ejemplo, las aguas. De un lado teníamos 16 y del otro lado teníamos 18. Yo puedo simplificar las 16 aguas del lado de los reactivos y me quedan, de las 18 que tenía originalmente escritas, solamente dos aguas en los productos. Y la otra especie son los oxidrilos, que tenemos 27 del lado de los reactivos y 32 del lado de los productos. Bueno, voy a poder simplificar las 27 que hay en reactivos y de las 32 me van a quedar solamente 5 oxidrilos en los productos. Ya después de eso no puedo simplificar más nada, no se repite ninguna otra especie. Así que ahora puedo escribir la ecuación con todas las simplificaciones y me queda un poquito más cortita. Esta es la respuesta de cómo quedaría esta ecuación balanceada. Fíjense que aparecieron aguas y aparecieron oxidrilos tal como les había adelantado. En los enunciados a veces las aguas o los oxidrilos ya se las escriben para que ustedes sepan que van a aparecer. Pero aún si no se los escribieran y ustedes siguen el procedimiento, finalmente aparecen. Acuérdense que aguas se puede utilizar para el balanceo porque estamos en medio acuoso. Y oxidrilos o protones también se pueden usar dependiendo de en qué medio ocurre la reacción. Este ejemplo era un ejemplo de medio básico. Por eso usamos la especie oxidrilos. Si miran el otro video pueden ver cómo ocurre cuando uno balancea en medio ácido. Bueno, espero que les haya servido. Y acá termina básicamente esta explicación.